Bueno, yo estaba aquí en el comasillo, soy shadowista pero estoy viendo la ventilla en su lugar de la venta, la venta, la venta, la venta... pero hay que ratificar lo que sí, eso es el control de la venta. Si no estuviese aquí, hay que ratificar el desequilibrio, yo lo que hicimos aquí, un resultado sencillísimo de la venta... y eso creó el problema muy complicado y obviamente iba a decir ya, voy a dejar el resultado de la sacrificación porque el gobierno, ya tenemos un resultado bastante en el estado para lo que hacemos, pero aquí no se nos trabajo, o en la ciudad de la ciudad de México va a ser importante que el lugar de la ciudad de México es atacar y buscar el control de esa tranquilidad, cómo levantarse en medio de esos partidos con los que tenemos como integración. ¿Complicado? Es complicado porque yo obviamente a la ciudad de México todos son tres goles de los 13 años para seguir a por allá a buscar el mejor descuento rápidamente, obviamente para hacer el control, tenemos poder de que dice que tenemos que saber manejar eso para todos, que hay un buen influencia dentro de la caja y por ejemplo ya es súper oportuno en el que van a seguir a obtener la situación, en el que van a pasar a ser una posibilidad de que van a pasar a ser una posibilidad de que se vea. Sí, obviamente contigo, y para seguir a buscar el mejor gol, obviamente hay que estimar muchos otros el mejor gol, pero aquí no hay que aprovechar el coraje o un acuerdos, no sé si es una parte de abrir a nosotros, estamos bastante bien de los jugadores, de los jugadores, de que se quiera bien y hay que trabajar el proyecto, por ejemplo, pero también los pasos que tenemos que están por igual, las pasos que tenemos en la acción general, que pueden crear para que Y aquí le dije, ¿por qué ha pasado de comer los equipos de la competencia de la competencia? ¿Por qué ha pasado de comer los equipos de la competencia?